El día 26 de octubre del 2016, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, los 22 estados conforman la Confederación Nacional de Comercio en Pequeño, llevaron a cabo una reunión, de la cual resultaron electos por unanimidad de votos el señor Antonio Sánchez Aboides como presidente y la señora María Candelaria González Cabún como secretaria general de dicha confederación, quienes aceptaron los cargos y tomaron protesta a esta nueva dirigencia. En la misma reunión se determinó que la coordinación de la zona sur-sureste estará a cargo de la señora María Candelaria González Cabún, presidente de la Federación de Comerciantes en Pequeño del estado de Campeche y secretaria general de la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño, misma que abarca los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Campeche.